¿Listo para el paso? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Suena la música? ¡Arranca! ¡Ya no puede! ¡Muévelo, muévelo, muéve el cachete! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Hay alguna discusión! ¡Cosa seria, eh! ¡Cosa seria! ¡Escucháme! ¡Debía llegar la muzarella toda caída! ¡Ahí va en caja térmica! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! ¡A ver, poné la repe! ¡Poné la repe! ¡Fijate! ¡Se está discutiendo producción! Ok. Pero son más los... Hay una tendencia, hay igual. Hay uno solo que salta mal. ¡Mirá cómo se mueve! ¡Muévelo, muévelo, muéve el cachete! Bueno, es el paso, el mejor paso. Esto no es baile. Hay que sostener el paso los 30 segundos. Sí. O sea, no importa cómo lo bailás. Importa que el paso impacte, que sea original, distintivo. Escuchame, Ricardo. Sí, sí, Guido. Mirá, ahí está. Mirá, ahí está. Fijate el paso que está haciendo. Sí. Y bueno... Señoras, señores. Ricardo. Ricardo. Decime. Ricardo. ¡Qué, Guido! ¡Gran heladera Philco! ¡Bien! ¡Vamos, Ricardo! ¡Bravo, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Bien, eh! ¡Vamos, Ricardo! ¡Bien, bravo! ¡No! ¡Gracias a vos! ¡Excelente! ¡Señor, ponele los Washi Tours! ¡Se va bailando! ¡Se va bailando! ¡Se va bailando! ¡Sí, claro! ¡Mirá qué bien se va el taxi! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Granador de la gran heladera Philco! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá qué bien esto! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá lo que es eso! ¡Mirá! ¡Decime si no contagia! ¡El taxista! ¡Eso es actitud! ¡Escuchame! ¡Hace 20 años que taxista! ¡Y ahí va! ¡Mirá, mirá! ¿A dónde está el taxi? ¡Mirá! ¡Guarda ese cono! ¡Es un peligro! ¡Mirá lo que es eso! ¡Muy alto! ¡Ese cono te lo hacen la pera! ¡No! ¡Mirá! ¡Vamos, llevamos! ¡Mirá qué bien! ¡Dale! ¡Bailá, guachiturro! ¡Ahí va! ¡Se agotó! ¡No da más! ¡Dice no! ¡Me doy! ¡Ya tengo! ¡Mirá, mirá! ¡Vamos, N! ¡Excelente! 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 ¡Metete que abrió el semáforo allá atrás! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Tiene la gran heladera de Philco! ¡Bien hecho!